Hola, ¿qué tal? Soy Stuart de Arcanos.com. La mejor lectura de tarot a nivel mundial. El mejor horóscopo de hoy. El mejor horóscopo de mañana. Lunes 25 de octubre de 2021. Aries, hoy. No estás haciendo lo correcto para generar riqueza. Aries, mañana. Tus métodos generan confianza y respeto en el trabajo. Tauro, hoy. Protege tu privacidad en la profesión. Tauro, mañana. El rechazo de un amigo no se debe a que no guardes sentimientos nobles por ti. Géminis, hoy. Ese potencial empleo no es del todo seguro. Deberías pensarlo mejor. Géminis, mañana. Acepta los designios del destino en la vida y el amor. Cáncer, hoy. Tienes que prepararte más y mejor en la profesión. Cáncer, mañana. Evita la escasa actividad laboral. Cuida lo que tienes. Hazte indispensable. Leo, hoy. Contrariedades, problemas irresueltos con un amigo. Leo, mañana. Cambiará tu destino respecto a la búsqueda de empleo. Comenzará una etapa de luz y respuestas. Virgo, hoy. Pondrás todo de tu parte para que las cosas funcionen con tu pareja. Virgo, mañana. Nadie duda de tu calidad profesional, pero puedes mejorar aún más. Libra, hoy. Sigue indagando en el mercado financiero. Evita posibles pérdidas de dinero. Libra, mañana. Toda energía desplegada debe ir en favor de vuestra relación sentimental. Escorpio, hoy. No estás tan fuerte como supones en la profesión. Escorpio, mañana. En el trabajo, descarta orgullos y falsas presunciones. Sagitario, hoy. Sé cauto. Ve lento en cuanto a ese amigo. Sagitario, mañana. Evalúa todos los posibles cursos de acción en la profesión, incluso los aparentemente más descabellados. Capricornio, hoy. La vibración más alta del amor. La unión más fuerte e intensa que han tenido como pareja. Capricornio, mañana. Un amigo pasa por una grave crisis personal. Acuario, hoy. Triunfo en el proceso de búsqueda de empleo. Acuario, mañana. Están en capacidad de lograr todo aquello que sueñen como pareja. Pisces, hoy. Egoísmo de un amigo te pone en una difícil situación. Pisces, mañana. No importa cuán complicado parezca todo durante el proceso de búsqueda de empleo. Lo que te muestro aquí solamente es uno de los nueve horóscopos temáticos que tenemos cada día en Arcanos.com. Para leer la predicción completa y leer todos los horóscopos, ingresa a nuestro sitio web. No olvides darme un like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea, según la red social donde estés viendo o escuchando esto. Deja tus comentarios, suscríbete al canal y en el caso de YouTube, pulsa la campana. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, pulsa las tarjetas de crédito o débito que están girando en la parte superior de Arcanos.com. Muchísimas gracias por haber asistido a una edición más del horóscopo de hoy y de mañana de Arcanos.com.